El juguete que cree que es humano, el grande y único, ¡Pinocho! Sin mi los yo me sé mover, yo puedo andar y hasta correr. Los tenía y los perdí, soy libre y soy feliz. Li, lu, la, ri, la, la, nadie me maneja a mí. Viva la libertad, esto se llama vivir. Sin mi los yo sé caminar, ya está a correr, ya está a bailar. Ellos tienen y yo no, no hay uno como yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!